Con frecuencia, las secuelas psicosomáticas de las personas que son rociadas con el denominado ácido del diablo son irreversibles. Por eso existía el temor de que perdiera la visión la joven Yocara Marante Rodríguez, ingresada en cuidados intensivos en el hospital Ney Arias Lora, rociada con la sustancia por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta cuando abordó un carro público el pasado 25 de septiembre. Pero gracias a la atención de los médicos del hospital, ha recuperado la vista en casi un 100%. Bueno, al día de hoy Yacairi ha presentado una franca mejoría desde el punto de vista de su visión. Ya ella está reconociendo, ya ve prácticamente normal, está definiendo colores y tenemos la buena noticia del departamento de estalmología, ya nos ha dicho que su visión tiene muchas probabilidades de ser recuperada casi en su totalidad. La joven está recibiendo tratamiento psicológico y la próxima semana será sometida a cirugía para recomponer parte del tejido afectado por el químico. Ese tipo de lesiones producen daño atroz en el rostro. Nosotros lo que vamos a hacer con ella es cirugía reconstructiva en una primera fase para buscar la funcionabilidad tanto de los miembros superiores, el cuello que no vaya a quedar con alguna adherencia y los párpados, la boca. Pero lo que es la parte estética, eso no va a ser recuperable. William Antonio Javier Montero, ex pareja de Yocay de Amarante, le pagó a Pedro Alejandro Sosa Méndez y a Joan José Félix para que le lanzaran el ácido del diablo, molesto porque supuestamente la joven le había sido infiel. Edmundo Ledesma, EN Televisión.